3, 5, 4, 3, 2, 1 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 ¡Gracias! 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 la vida es un sueño que se ha hecho realidad. Y quiero ganarle al mundo entero, que tu vida es lo que quiero, y que tu eres mi vida. No quiero morir, si me despejan tus ojos y salen, me reconozco de ti, si este es mi cuello, que soy yo. Tu son que has visto en mí, que me vengan a su verdad y tu cielo, que en esta vida ya no quiero tus besos, y cada día tú no eres tu papá. Y el riesgo, si no existes yo me muero, mi cabeza brilla un sueño que se ha hecho realidad. Y quiero ganarle al mundo entero, que tu vida es lo que quiero, y que tu eres mi vida. Buenas noches María. Buenas noches María. Mi alma y mi verdad, por tantos heridas sin pensar, tú eres la suerte de mi vida. Y voy a vivir a morirme y a luchar, una alegría que te ofrás, yo soy la suerte de nuestra vida. Voy a vivir a morirme y a luchar, una alegría que te ofrás, yo soy la suerte de nuestra vida.